¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Chari. Y el mío es que de todas sean todo mi amarilla este segmento de memorabilidades de... ¡BK Kids Models! Aquí pondremos todas nuestras imaginaciones y destrezas a volar para realizar cualquier tipo de memorabilidades para ti. ¿Verdad, Greta? Así es, Chari. El día de hoy le vamos a enseñar a nuestros amigos cómo realizan fácilmente pulseras, carteras y mucho más. Adorno para tu ropa o tu cuarto. ¿Recuerdas la monedera anterior que hicimos de colores rosas, dorados? El día de hoy vamos a ver cómo realizarlo de color negro. ¡Porque ya comenzó! ¡BK Kids Models! Podemos utilizar cartón, el patrón o podemos utilizar una tela o un papel tirete. También necesitaremos reglas, tijeras, un lápiz, cierre mágico del color de la tela y silicón. No olvides realizar cualquier tipo de manualidad con la supervisión de un alumno. Así es. Primero agarramos el cartón y le ponemos el patrón. Se lo pegaremos con silicón. Aquí estamos pegando el patrón. Y también necesitamos que se seque. Después de pegar el patrón pegaremos el papel de pez. Ahora las voltearemos y las partes que sobran las recortaremos. Luego de haberlo cortado, terminado de cortar... Va a quedar de forma de una camisa. Luego agarraremos la regla y lo doblaré. Luego de haberlo doblado con unas mangas, le vamos a aplicar silicón. Después lo vamos a mantener aquí. Y como esto va a ser. Luego vamos a cerrarlo y quedará de esta forma. Vamos a utilizar un cierre mágico. Lo abrimos. Y ahora lo vamos a cerrar. Va a quedar de esta manera. Y si quieren, le pueden poner unos adornos. También le podemos poner unos accesorios en las orillas para que quede de esta manera. Después de terminar con esta manualidad, vamos a medir con la siguiente. Puedes poner un dije chiquito en un puerito que es simple. ¡Qué simple es hacernos en las orillas! Charita, no podemos utilizar uno grande. A ver cómo es. En otra ocasión, podemos utilizar uno más elegante, pero una cosa muy elegante. Lo puedes poner más chiquito, queda así y más. Como tú lo quieras utilizar. Este es su collar y su pulsera, sus parejas. Con estos fabulosos asesores y estos lindos monederos. Terminamos por el día de hoy. Si te gustó, dale like al video y recomiendaselo a tus amigos. Si quieres también, suscríbete a nuestro canal. Este es tu programa favorito. ¡Beca Kids Models! ¡Hasta la próxima! ¡Felicitaciones Victoria! Me encanta tu pasarela. Ya pronto te veré con tu movimiento. Gracias, tú también lo haces genial. ¡Perdón! Si tú crees que llegará a mi universo, mi amor, le falta talento. ¡Por Dios! Ay, no le crees a ella porque tú lo haces fabuloso. Eso es esto, mi amor. ¡Para! Estoy jugando con dublales. ¡Ay sí, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós! con el poder blanco que hoy que me da risa osea te falta demasiado yo no creo que tu piensas que con esto va a llegar no para que es malo eso esta horrible osea horrible yo me confundo porque cuando termino hablar tu cariño y mi chelito no 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 acción ya va ya va ya va di acción hola bienvenidos a beca a a a a te invito a disfrutar de nuestro canal de youtube muy pronto aquí en youtube te invito a disfrutar de nuestro canal en youtube no no digas youtube hey me también no 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 no